La agroindustria de la caña de azúcar de Colombia está a la vanguardia en tecnologías de geoposicionamiento con la red RTK o red de referencia para el posicionamiento en tiempo real. Con esta técnica, las estaciones base capturan datos GPS y los envían a los tractores y maquinaria agrícola equipados con receptores RTK. Estos dispositivos corrigen su posicionamiento en tiempo real, permitiendo una navegación exacta y eficiente. El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, CENICAÑA, coordina actualmente la implementación de esta tecnología para el sector agroindustrial de la caña de azúcar en el país. La agricultura específica por sitio y la agricultura de precisión nos permiten tener calidades de labores muchos mejores en el tiempo. Desde el 2017, el sector agroindustrial de la caña de azúcar viene implementando la tecnología RTK. Esta tecnología nos permite que tomadas líneas de surcado a través de drones o a través de equipos en tierra, luego podamos procesarlas y cargarlas en los tractores o cosechadoras, en sus pilotos automáticos y éstas seguirán esas líneas de surcado con una precisión de 2.5 centímetros, reduciendo los errores y los problemas de compactación, calidad del cultivo, daño en cepas y minimizando el consumo de combustible. Esto nos lleva a un proceso mucho más sostenible. La tecnología RTK utilizada para agricultura de precisión en el sector agroindustrial de la caña de azúcar utiliza dos frecuencias. La frecuencia de la banda 900 que es de uso libre y la frecuencia de la banda 450 que es licenciada ante la ANE. Estas frecuencias se utilizan en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda y en dos municipios del departamento de Caldas. Una vez ya cargamos el proyecto de líneas, el operador lo que hace es configurarlo en la pantalla. El beneficio de este sistema es que el operador ya no va a estar más pendiente de la dirección porque ya la dirección es totalmente automatizada, sino que también va a tener mayor tiempo para ver indicadores, lo que es temas de presión de corte, altura de corte, indicadores general de la máquina. Con esta labor, como bien decía, garantizamos una operación de las 24-7, reducimos el índice de pisoteo, aumentamos la productividad en nuestra cosecha y el rendimiento operacional durante nuestras labores. El uso del espectro radioeléctrico en la red RTK de Cenicaña no solo está cambiando la forma en la que se cultiva, sino que también está impulsando a la agricultura colombiana hacia un futuro más eficiente y sostenible con tecnología que transforma la manera de trabajar la tierra.